Música Mis amigos locutores, contestenme esta pregunta ¿De dónde es el perro mochio? ¿De dónde es el perro mochio? Mis amigos locutores, contestenme esta pregunta ¿De dónde es el perro mochio? ¿De dónde es el perro mochio? ¿Será de Tijuana? Yo no sé ¿O de Mexicali? Yo no sé ¿Será de Sonora? Yo no sé ¿Será Sinaloense? Yo no sé ¿Será de Durango? Yo no sé ¿O de Zacatecas? Yo no sé ¿Será de Chihuahua? Yo no sé ¿Será de Reynosa? Yo no sé ¿Será Michoacano? Yo no sé ¿De Guadalajara? Yo no sé ¿Entonces de dónde? Yo no sé ¿Entonces de dónde? Yo no sé Perro mochio del rabo El perro mochio del rabo ¡Ay! ¡Qué dolor sufre el perro cuando le mochan el rabo! perro mochio del rabo ¿De dónde es el perro mocho? ¿De dónde es el perro mocho? Oiga mi compadre Beto, contésteme esta pregunta. ¿De dónde es el perro mocho? 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 ¿De dónde es el perro mocho?